Y hoy queremos iniciar contándoles una historia, una historia inspiradora que sin duda va a querer levantarse, va a querer levantarse de donde usted está y replantearse la vida y replantearse también los sueños. Y queremos hablarles de Eduardo Pilataxi, quien hace 15 años decidió cambiar y darle un giro a su vida y fue justamente porque él tuvo un diagnóstico de cáncer y era una persona atlética y dijo, bueno, pues este es momento y me voy a poner un reto y ese reto era cumplir 100 maratones. Así es, 100 maratones. Y bueno, pues le voy adelantando algo, ya lleva 94 maratones que va realizando alrededor de todo el mundo. Y hoy, bueno, le abrió las puertas a Bernie, a nuestra querida reportera, para mostrarle un poco más de cómo es su vida y cuál es su propósito también haciendo este reto de cumplir las 100 maratones. Eduardo Pilataxi es un loco soñador, un loco atleta que se ha propuesto hacer proyectos hoy y mañana. Sí, realmente yo inicié a los 14 años siendo futbolista de tres equipos del país, el nacional, el AUCAS y América. Salté a lo que es el atletismo. Y aquí tengo los recuerdos de lo que fui atleta desde los 14 años, recorriendo el Ecuador y el mundo, hasta que en su momento tuve una enfermedad catastrófica para mi familia, principalmente para mi esposa y mis hijos, al tener un cáncer benigno. Y me miré al espejo y dije, Juan Eduardo Pilataxi, ¿qué dejarías al mundo si en estos días morirías? Y es ahí cuando nace el proyecto madre, el proyecto padre, no sé cómo llamarlo, el proyecto del hombre de las 100 maratones. Fui de a poco a poco, sumando 10 maratones, 20, 30, 40, acabo de llegar de Brasil, en Porto Alegre, corriendo la Maratón 94. Realmente me han hecho por el hombre maratón, me llamaron del municipio de la isla de Maipo, en Chile, a hacerme reconocimientos de México, de Polonia. La mejor medalla que he conseguido en Porto Alegre. Y aquí me entra un poquito el sentimiento porque viví allá en Porto Alegre, muy doloroso. Realmente correr las cuatro últimas maratones, la Maratón de Manta, la Maratón de Panamá, la Maratón de Sao Pablo y la Maratón esta con cáncer, es sumamente fuerte. Bueno, se me ha hecho duro desde el momento que me enteré que estaba con cáncer y ya no fue el cáncer benigno que tuve hace 14 años, sino este cáncer maligno que realmente será un maratón más. La Maratón de la Vida, llegaré a la Maratón 100, Dios mediante. La Maratón de la Vida. Gracias, Berni, y gracias, Eduardo, antes de decir cualquier otra cosa, porque la verdad es que han traído y han puesto sobre la mesa algo que está en la esencia de TVO Ecuador, que es la importancia de que cada uno de nosotros entendamos que nuestras historias merecen ser contadas porque realmente pueden ser la historia de alguien más o pueden inspirar a alguien más. Y eso quiero oír, Berni, porque Eduardo hace años que ha recibido este diagnóstico, si bien esta es la segunda vez que lo recibe, pero esta es la primera vez que él decide compartirlo. ¿Por qué ha decidido compartirlo? Así es, Marti. Bueno, tengo que decir una historia realmente inspiradora para todos los que le escuchamos. A mí me ha conmovido mucho escucharla de cerca, ver cómo se desenvuelve en su día aquí en la pista. Realmente es asombroso. Ahí lo ven ustedes en la pista. Y vamos a preguntarle eso porque además estamos con otras personas, unas a las que él ha inspirado. Pero bueno, Eduardo, sabemos que usted durante mucho tiempo no contó su historia, no contó su proyecto, no contó lo que le venía pasando y lo que usted se ha planteado como proyecto de vida. Y queríamos preguntarle, ¿por qué ahora sí? ¿Por qué decide ya hacerlo? Bien, realmente no he contado o no contaba en su momento porque pensaba que era personal. Pero obviamente, razonando un poco más, aspiro y trato de lo que estoy haciendo. Trascienda, ayude a mucha gente que principalmente está con enfermedad. Cualquier tipo que sea de enfermedad, hay que meterle ganas, hay que meterle positivismo. A pesar de que esté con cáncer, inclusive no pasa nada. Sigamos fuertes y esa fue la motivación. Después de un retiro espiritual que lo tuve, pensé y dije, voy a transmitirte a ti. A ti que estás enfermo, ponle ganas, ponle ganas a vivir, sé positivo y vayamos para adelante. Esa fue mi motivación primero y eso quise transmitir, Bernarda. Berni. Excelente, chicas. Y sin duda lo ha hecho, ¿no? Nosotros cuando nos enteramos de su historia, sin duda nos tocó también solamente al escucharte a ti hablar sobre Santiago. Y no me imagino la cantidad de gente también que lo ha hecho él de manera personal y particular. Si tiene tal vez alguna historia de alguien de estas últimas historias de que él haya transmitido justamente su caso. Y que nada, que hay alguien que le haya dicho, bueno, pues gracias, ¿no, Santiago, por haberme contado? Y que se haya levantado también y haya tomado otra actitud probablemente ante algún tipo de problema. Sí, bueno, justamente tengo acá algunas personas que están entrenando, que están cerca de su día a día, a las que él ha inspirado. Pero hay una persona que no está aquí y que Eduardo hace un tiempo recibió una llamada de esa persona después de que usted publicó lo que le pasa, su historia. Así es, realmente a mí me sorprendió que el mismo día que subí a las redes sociales, desde el Hospital Metropolitano me llamó un amigo que estaba sumamente enfermo. Y inclusive estaba con un padecimiento más fuerte que el mío. Entonces yo me, cuando él lee el post mío, indica y me dice, gracias, Juan Eduardo, que a pesar de que estás en tu condición, sigues adelante, nos animas a nosotros. Y ahora voy a poner mi granito de arena para recuperarme yo mismo, porque creo que todas las enfermedades también parten del estado de ánimo de uno. Perfecto. Las escucho, chicas, mientras me voy acercando a alguien que quiero que también escuchen. Dale, súper. No, simplemente la forma en la que Eduardo incluso se expresa, yo creo que Bernie imparte estas ganas de salir adelante, de animarse. Y él toca un tema súper importante, dice, un amigo, es decir, no un desconocido, un amigo vino y me dijo, yo estoy pasando por la misma. Y creo que también es algo muy generacional que ocurre acá en Ecuador, sobre todo en la sierra, que la gente se guarda mucho, ¿no? Se guarda lo que le pasa y en realidad al compartirlo podría darse cuenta de que lo que vive es lo que vive también otra persona. Tú nos ibas a presentar a alguien más. Exactamente, Marti, yo creo que es muy importante lo que tú has dicho, es así, realmente hermoso ver eso. Ahora, bueno, yo estoy aquí con su nombre. Rocío. Rocío, Rocío, usted es atleta, atleta, ya tiene 70 años, me decía, y sigue en la pista. Y me decía que algo muy hermoso es lo que le ha inspirado a usted, Eduardo, ¿qué es eso? Bueno, me ha inspirado muchas cosas, yo lo conozco hace años y de verdad que ha sido para mí un ejemplo. Y el querer es poder, todo sueño puede cumplirse, pero si uno se trabaja, hay que trabajar y entregarse y hacerlo con pasión. Y no, eso. Qué bonito, chicas, y aparte tengo acá a un estudiante de Eduardo, él también es catedrático y también quería escuchar su opinión. ¿Qué te inspira? ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué es para ti, Eduardo? Bueno, para mí el profe Juanito me inspira pasión, perseverancia, dedicación. Uy, un mundo de adjetivos que le puedo dar al profe. Es un gran ejemplo a seguir para mí. Quisiera algún día llegar a donde está él. Yo también. Quizá no me importa, pero sí académicamente. Qué lindo, chicas, no te escuchas. Es lo que uno siente cuando ve a Eduardo, cuando ve a Rocío, yo quisiera llegar a los 60, a los 70 con la sonrisa que ellos tienen, con la cara que ellos tienen, con la vida que ellos emanan. Pero para cerrar, simplemente quería preguntarte un último detalle. Sé que hay mucha más gente en el grupo con el que corre, Eduardo. No sé si algunos están presentes ahí o no, pero ¿cuál es la importancia de esa tribu? Porque a raíz de que él comparte su pasión y su mensaje, ha generado una tribu que en definitiva es esta contención o esta familia chiquita que uno va eligiendo en la vida y que también nos ayuda en determinados momentos a echarle para adelante. Exactamente. Bueno, prácticamente todos los que ves aquí son los que corren con él, los que entrenan con él, algunas veces a la semana, están juntos. Y Martina dice desde estudio, ¿no? Se forma una tribu alrededor de esto y cómo eso también, ¿qué rol tiene usted en esta tribu también y cómo mutuamente se alimentan? Sí, realmente yo trato de hacer tribus, no solamente aquí en la Carolina, con atletas. Yo hago mis tribus en mi casa, con mis hijos, con mi familia, con mis estudiantes, que son lo más grande que tengo para mí después de mis hijos, los amigos, los atletas. Porque cuando uno hace algo, replica y están aquí un ejemplo de todos los que están haciendo deporte. Y no solamente los adolescentes jóvenes, que es lo que estamos buscando, sino también personas ya de la tercera edad, personas adultas. Ustedes ven el ejemplo de Chito y realmente es lo que se busca. Tribus que sean positivas, tribus que aporten a la sociedad. Y en esa búsqueda estamos todavía de que seamos multiplicadores. Cada uno de nosotros somos unos multiplicadores. Bernie, rapidísimo, nada más. A Eduardo le hacen falta solamente seis carreras para cumplir esas 100 maratones. ¿Cuándo más o menos eso se cumpliría? Rapidísimo. Seis carreras y cumplimos el reto. ¿Cuándo empiezas a cumplir la siguiente? Bien, yo siempre digo, seis carreras. 80 maratones hice, creo que de la noche a la mañana y me sentí bien, físicamente bien. Las últimas 10, hasta la 90 ya me costó físicamente y cosas de la vida desde la 91 en adelante me detectaron este cáncer. Pero aún así es seguido, vine de la 94 de Porto Alegre hace 15 días. La 95 Dios Mediante está previsto para fin de año hacer en Honolulu o posiblemente en Jamaica. Y luego el próximo año está previsto hacer cuatro maratones en... ¿Y terminar? No, serían 98. Y en el septiembre del 2025 en Yahuarcocha, en la tierra de este servidor, haré las 100 maratones. Muy bien, estaremos pendientes entonces. Chicas, qué gusto compartir esta historia con ustedes y con todas las personas de TV Ecuador. Gracias, chicos. Gracias, Marta. Hermosa.